Telerama Noticias presenta Hacia Dónde Vamos Amigos televidentes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Hacia Dónde Vamos. Hoy queremos hablar sobre los problemas viales que han generado el invierno en la provincia de la Azuaya, en el austroecuatoriano. Y para esto hemos invitado al economista Andrés Robalino, él es director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo. Economista, buenas noches, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Estamos al borde del colapso del sistema vial por las intensas lluvias. Algo ha disminuido, pero los pronósticos es que volverá a llover, sobre todo en las partes bajas de la provincia de Azuay y del Cañar. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes con respecto a este tema? Bienvenido y buenas noches. Muchas gracias, Hernán. Buenas noches y más bien un gusto poder conversar con ustedes. Este tema que cada vez se hace más importante, obviamente es imposible culpar a alguien por el invierno, pero es obvio que la situación de las vías se vuelve más complejas cuando tuvimos un abandono durante varias décadas. No es del gobierno anterior ni el anterior del anterior, sino son esa visión bicentralista de querer o de invertir en infraestructura vial únicamente en Quito y en Guayaquil, en las zonas aledañas y dejar el austroecuatoriano, las zonas del norte del país, el oriente ecuatoriano completamente abandonado. Y obviamente cuando llega un invierno tan fuerte como el que hemos tenido en estos meses, pues ese abandono es mucho más evidente y penosamente en una situación económica que nos estamos recién despertando después de la pandemia, a un gobierno se le vuelve más complejo por falta de dinero para poder atender todas estas necesidades, pero realmente es la responsabilidad del gobierno y ellos tienen que buscar una solución inmediata a esta situación muy, muy grave que tenemos, que hay que sumarle también factores ciudadanos como sucedió en Molleturo, que francamente es inentendible como una población, no hablo de todo Molleturo, sino de un grupo reducido, está en contra de una vía o de activarle a una vía por razones que nadie entiende, pero eso sucede en nuestra provincia penosamente y eso el gobierno tiene que tratar de solucionarlo, insisto, de la manera más inmediata. Cuando hubo dinero para solucionarlo se fue la mayoría desde Río Bamba hasta el vecino país de Colombia. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos mal? Realmente eso es, hay varios errores en el proceso. Primer error, creer que el gobierno tiene que ser generoso con las poblaciones, con las provincias y construir vías sin peajes y construir y mantener esas vías. Creo que es evidente, no sé si usted, Hernán, ha viajado por carretera al norte del país y ha cruzado esa línea imaginaria que hay en la frontera provincial entre Cañar y Chimborazo, donde hay un cartel que indica, cuando uno va de sur a norte, que indica bienvenidos a la mágica provincia de Chimborazo. Y realmente es mágico porque nos trasladamos de la luna, por así ser tan gráfico, lleno de baches, sin cunetas, sin líneas en medio, sin ningún tipo de seguridad, y nos trasladamos a otro país, porque nos cruzamos de esa línea fronteriza, de ese cartel, y la carretera no tiene un solo bache, un solo bache, hasta llegar a Quito. Ni un solo bache. Asumo que de Quito hacia el norte sucederá lo mismo, pero es impresionante cómo una concesión, como es Panavial, tiene tan buenos resultados. Entonces, en la lógica tan sencilla que puedo tener yo y puedo tener varios ecuatorianos, si eso ha resultado tan positivo, la concesión de una vía a una empresa privada en donde se pague un peaje para tener una vía controlada, mantenida, segura, ¿por qué no hacer lo mismo en el austro? ¿Por qué las autoridades provinciales de Cañar, de Morona, de Loja, de Azuay, que son cantonales de todas esas provincias, no han influenciado, han presionado, han liderado esa solicitud de concesionar todo el resto de vía hasta llegar a la otra frontera con el país del sur y poder tener una vía segura, una vía controlada, una vía que sea manejada de manera total? Creo que es evidente la diferencia y allá deberíamos ir, pero obviamente ahí viene el otro vacío que se ha tenido. No ha habido un liderazgo por parte de las autoridades, de las últimas autoridades, de las últimas décadas, en congregar, en unir a los sectores productivos, académicos, la sociedad en general, para que no sea solamente el alcalde el que pida, el alcalde de Cuenca, el que pida vías, o un prefecto de la provincia de La Soya, el que pida vías, sino que se una todo el austro ecuatoriano, con todos esos sectores, esos grupos vivos de la sociedad, y vayan ante un presidente de la república, ante un ministro de horas públicas o ante un ministro de finanzas, a pedir presupuestos y obras para cubrir de esas necesidades. Entonces, cuando hay un desfase, hay un abandono durante cinco décadas, cuando viene un invierno fuerte, pues es obvio que los más afectados van a ser las vías que menos cuidado y menos mantenimiento se ha hecho. ¿Quién debe liderar esto? Porque estamos hablando de que la provincia de La Soya tiene 15 alcaldes, un prefecto, en este caso prefecta, tiene cinco asambleístas, 15 concejales de la ciudad más grande, que es de Cuenca, sin contar con el resto de cantones, los 14 adicionales, pero no vemos un liderazgo que diga, bueno, así tenemos que hacer y simplemente se ha dejado pasar y para terminar a la situación que estamos ahora. ¿Quién debe liderar? ¿Qué debe pasar aquí? Bueno, realmente las autoridades elegidas en las instituciones seccionales son las lógicas líderes que deberían generar ese liderazgo, ese agrupamiento, esa posición no ideológica, sino una posición ciudadana de lo que está sucediendo con el tema vial. Un alcalde de Cuenca, prefecto de La Soya, una prefecta de La Soya, un gobernador, deberían ser, al ser La Soya, y creería yo, la provincia con mayor poder económico en todo el austro-ecuatoriano, pues creo que debería ser la que incentive ese proceso de unión, de unificación de criterios y que agrupen a diferentes sectores, el sector productivo, el sector académico. ¿Por qué no puede ser un liderazgo desde el sector productivo? Porque penosamente estamos en un país en donde se cree que el sector productivo solamente busca un beneficio económico y eso no va potencialmente a congregar a otros sectores, pero si viene desde el lado de la autoridad de turno, como es un alcalde, un prefecto, prefecta o gobernador, creo que es lo más lógico, para eso fueron elegidos, para tomar decisiones y para liderar a una ciudad o a una provincia. Pero penosamente, y eso, Hernán, usted, como todos los cuencanos hemos sido testigos, cuando un alcalde y un gobernador y un prefecto son elegidos, inclusive han sido, han estado unidos en las elecciones, son elegidos, se pelean ya cuando van a, cuando están implementando sus actividades ya como autoridad y terminan completamente enemistados. Entonces, realmente no se ve, no se ha visto durante varias décadas un trabajo conjunto alcalde de Cuenca, prefecta o prefecto de la SOAI y eso, obviamente, lo que hace es separarnos cuando lo que necesitamos es unirnos. Recordemos que durante más de una década tuvimos una política de separarnos, porque la lógica de ese gobierno era, divide y reinarás, pero lo que realmente tenemos que hacer es ir en contra de esa separación, de esa división y más bien unirnos porque todos estamos siendo afectados por la situación de las vías del autoecuatoriano, no hay una sola persona, sin importar la clase social o la clase económica o el nivel educativo, todos estamos siendo afectados por la situación vial. Economista, permítame una pausa comercial y al retornar también me gustaría conocer la opinión de ustedes con respecto al anuncio del presidente de la República de invertir 550 millones de dólares para la vialidad de las 24 provincias. Volvemos enseguida. Usted está viendo... ¿Hacia dónde vamos? Únete a Telerama Ecuador en YouTube Para recibir toda la información y contenido, suscríbete y activa la campanita Continuamos con... ¿Hacia dónde vamos? Gracias amigos televidentes por acompañarnos, economista. El presidente de la República anunció 550 millones de dólares para la vialidad en el país, 150 millones de dólares se destinarán exclusivamente para la maná y el espóndilo, nos queda 400 millones de dólares. Según la estimación y la propuesta de la subsecretaría del Ministerio de Transporte y Obras Públicas del austroecuatoriano, estaría pidiendo 54 millones de dólares para ver si le dan. Eso únicamente solucionaría los problemas urgentes, nada más. No hay dinero para nada más. ¿Qué hacemos en eso? ¿Volvemos a insistir en el tema de las delegaciones, lo que ahora lo llaman incluso concesiones? Es la única solución, Hernán. Realmente no creo que podamos pensar y creer que un gobierno, si es que no lo hizo durante 50 años, vamos a... Sería ilógico esperar a que el gobierno responda y construya nuevas vías, peor en la situación económica que se está viviendo este momento, insisto, después de despertarnos de la pandemia, ahora los efectos de la guerra entre Alemania o la invasión de Rusia a Ucrania. Obviamente eso es un problema gravísimo para la economía ecuatoriana y eso se impacta también en el presupuesto del Estado. Entonces, esperar que el gobierno invierta nuevas vías, creo que no existe, no tiene ninguna lógica. Aquí la opción es pedirle, solicitarle, presionarle, si es necesario, al gobierno para que tome decisiones en el tema de concesiones. Solamente le voy a poner un ejemplo, Hernán, algo que obviamente no es una vía que está en mal estado, pero como yo le comenté en una entrevista que tuve con usted en Radio Tomebamba. La situación de la carretera rápida Cuenca-Azogues-Biblián es grave. No se está cortando la hierba que hay en los parteres, se están transformando ya en pequeños montículos que están pasando a la carretera y no se está haciendo nada. No sé quién es responsable de eso, si es del municipio, si es del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, realmente es ilógico pensar que debamos seguir dependiendo del gobierno. Debemos presionar a que se generen concesiones, a que se implementen peajes para que sea la empresa privada que ha demostrado ser eficiente, no solamente en el norte del centro del país, sino también en la costa ecuatoriana. Que ha demostrado ser eficiente darle esa posibilidad de que genere, de que construya, de que mejore las carreteras en el norte ecuatoriano, porque realmente si hay un uso permanente de automóviles en las vías, seguramente es muy rentable para una empresa que busca concesionar una vía el participar en este proceso. Pero si parte del gobierno no hay esa apertura, obviamente estamos en este círculo vicioso de seguir esperando que el gobierno nacional solucione las cosas cuando realmente puede estar la solución en la empresa privada. Y eso creo que es la única salida, no podemos ir esperando. Con esto no digo que potencialmente los 55, 54, 60 millones de dólares no sea positivo. Creo que inclusive sería hasta un récord de parte de la SOA y recibir 60 o 54 millones de dólares para solucionar las vías, porque no creo que se haya recibido eso en los últimos años. Pero con eso, como usted bien indica, Hernán, no se soluciona el problema. Se está tapando, se va a tapar los huecos, pero no se va a solucionar el problema grave que existe con los puntos críticos en la cuenca Molleturo-Naranjal, por ejemplo. Estamos hablando de que la provincia de la SOA, y aquí ahora nos enfrascamos en la provincia de la SOA, y es la décima catorce provincia atendida a nivel del país de 24. Y si vamos a los impuestos, es la tercera en aportar impuestos al erario nacional. Más o menos son 800 millones de dólares al año, pero no recibe ni 100 entre la prefectura y la municipalidad de Cuenca y otras municipalidades. Entonces, ¿qué nos queda? Es decir, estamos siendo, además de maltratados a nivel de la distribución, injustos en una redistribución que debería ser más equitativa. Penosamente, esa distribución que ha existido en el Ecuador responde más a un tema político que un tema de necesidades. ¿Y por qué? ¿Qué provincias eligen presidentes y asambleístas en el país? No es la provincia de la SOA, no es todo el auto-ecuatoriano, es tu y tu guayaquí. Si es que yo quiero convencer al país, y en un pareto, 80-20, pues tengo que irme a las provincias que me dan el 80% de profesión. Y esas son las provincias de Guayas y Pichincha. Penosamente así es. Voy a tener una comparación, que a veces las comparaciones no son muy justas, pero el bypass, la Tacunga-Quito, que no se cruza por Salcedo, es una carretera de un país de primer mundo. Eso, tenerlo en el auto-ecuatoriano, pero ni de broma. No hemos tenido, no hemos estado ni siquiera cerca. Peor, como le digo ahora, la situación de la vía rápida Cuenca-Azobes. Entonces, realmente, lo que se ha buscado por parte de los gobiernos nacionales, históricamente, es contentar a esas provincias que ponen presidentes. Yo les tengo contentos a 6 millones de votantes. Y claro, si es que yo comparo con el Azuay, que tenemos, diciendo mucho, 300 mil, obviamente no es una inversión lógica para un político. Y ahí es donde, si es que no es ideológicamente o políticamente correcto invertir en el auto-ecuatoriano, si es que no hay una unión de criterios de todo el sector político, autoridades, productivo y académico, la sociedad en general, de presionar a un gobierno, cualquiera que este sea, para que se pueda invertir en vialidad, en seguridad y demás, creo que esto no va a ocurrir nunca. El descentralismo se sigue haciendo cada vez más grande. Los problemas de burocracia y tramitología se siguen viendo y se siguen manteniendo a nivel nacional. No se ha solucionado nada. El Ministerio de Ambiente sigue en procesos en donde está todo centralizado en Quito. El SRI, inclusive, se ha llevado a las grandes empresas de todas las provincias para manejarlas en Quito, manejo de las grandes empresas que tributan. Todo se centraliza, todo está subiéndose a Quito y cada vez es peor. Y sin importar la ideología, sea de derecha o de izquierda, siempre se sigue buscando porque esa ya es la visión, es la cultura de centralizar todo en Quito o de centralizar alguna parte también en Guayaquil. Creo que eso debe cambiar, aunque sea en el tema vial, pero también debe nacer desde una presión ciudadana de autoridades del sector académico y productivo. Caso contrario, esto va a seguir en su línea normal y cada vez vamos a tener peores carreteras. Y si no hay concesiones, no esperemos que el gobierno nacional puede estar invirtiendo 60 o 70 millones de dólares anuales. Eso no va a ocurrir. Bueno, ministro, nueva pausa. Y al retornar también me gustaría consultarles sobre la propuesta de ustedes de una nueva vía hacia la provincia de El Guayes. Volvemos. Usted está viendo... ¿Hacia dónde vamos? Depende de ti. Consulta fuentes oficiales y serias que manejen información oportuna sobre lo que estamos viviendo. Busca maneras de relajarte y hacer actividades que te gusten. En estos momentos, todos podemos sentir estrés y ansiedad. Recuerda que no eres el único que está pasando por esto. Recuerda, si tú te cuidas, cuidas a tu familia. Depende de ti. Recuerda, si tú te cuidas, cuidas a tu familia. Recuerda, si tú te cuidas, cuidas a tu familia. Continuamos con... ¿Hacia dónde vamos? Economista, lo planteado. La vía Cuenca-Molleturo-Puerto Inca está, creo que, al borde del colapso, si es que no hay una intervención en serio. No solamente el kilómetro 49, sino de varios problemas, no solamente de desprendimiento, sino de hundimiento. Hundimientos, pero no es necesario detener otra vía principal y que la Cuenca-Molleturo se convierta en una alterna. Ustedes tienen una propuesta. Ustedes tienen una propuesta. Por favor, si nos podría comentar cómo avanza con esto. Sí, por supuesto, Hernán. Justamente va en la lógica de no esperarle al gobierno. No tenemos realmente en contra nada de la posición o las actividades o las acciones del gobierno. Tenemos una relación muy buena con el gobierno del presidente Guillermo Lazo, con sus ministros, con el ministro de Obras Públicas, que inclusive está planificada una reunión para el lunes, desde el lunes de noche. Pero también debe haber una responsabilidad de parte de los usuarios de las vías. En este caso, el sector productivo es un usuario permanente de carga, tanto de materia prima como de producto terminado, que va al puerto. La provincia del Guayas, económicamente, es nuestra relación más importante. Tanto por los turistas que vienen a la ciudad de Cuenca, que se ha transformado la ciudad de Cuenca en uno de los principales puntos de turismo, pero también de los productos que van hacia puerto para traer materia prima, para llevar a exportación. Realmente, nuestra conexión vial con el Guayas debe ser lo más eficiente posible. Y por lo tanto, depender de la Cuenca, Molletuno, Naranjal, creo que no es la mejor opción. Tiene demasiados puntos críticos, problemas sumamente graves, como sucedió con el kilómetro 49, más aún cuando se tiene un grupo que está en contra de mejorar esa vía, que es admirable, pero eso ha sucedido. Por suerte, ya gracias a la definición del gobernador, pues eso se ha podido solucionar. Y con el apoyo tanto del ejército ecuatoriano como de la Policía Nacional. Pero, como gremio, tenemos que pensar de aquí al futuro. Que sucede no de aquí en dos años, sino de aquí en cinco, diez, quince, veinte o cincuenta años. La vía por Molletuno es una vía muy compleja, sube a cuatro mil cuatrocientos metros de altura. El impacto medioambiental en el Cajas es gravísimo y eso obviamente genera un impacto también en los costos de producción. Pero lo que nosotros buscamos es un trabajo conjunto con la academia y justamente estamos trabajando con la Universidad de Cuenca para desarrollar un estudio preliminar de por dónde podría estar ubicada una nueva vía Cuenca-Guayaquil. Hay varias opciones, pero la técnica es la que nos va a indicar cuál será la mejor vía. Y luego deberíamos pasar ya a un estudio de prefactibilidad, que ese es el compromiso del sector productivo de la Cámara, para entregarle ese estudio de prefactibilidad al Ministerio y que ya ellos puedan, con ese estudio de prefactibilidad, iniciar un estudio a detalle de factibilidad, solicitar presupuesto al Gobierno Nacional y buscar, ahí sí, sin lugar a dudas, una concesión de la vía Cuenca-Guayaquil, una vía que sea de dos vías de ida, de dos vías de regreso, que no subamos a cuatro mil doscientos, cuatro mil trescientos metros de altura, que no se crucen poblados, eso es importantísimo por la seguridad de los ciudadanos que viven en esos, en los pueblitos, durante la carretera, como se sucede en este momento, en la Cuenca, Biblián, Cañar, Chud, La Troncal, eso tiene que modificarse porque es muy inseguro para las personas, y también que se pueda llegar a ampliar, que se tenga seguridades, que se tenga grúas, que se tenga diferentes tipos de servicio. Entonces es un trabajo que lo estamos haciendo con la Universidad de Cuenca, vamos a iniciar con el estudio preliminar en los próximos días, esperamos tenerlo en el transcurso de unos cuatro a cinco meses de este estudio preliminar terminado, e iniciar ya con el estudio de prepactividad, que sería, insisto, entregado al Ministerio, donado al Ministerio, para que se inicie ya con una construcción, ojalá en el menor tiempo posible, ojalá en este mismo gobierno, con la construcción de una nueva vía Cuenca-Guayaquil. Y con eso solucionaríamos el tema de los estudios, porque siempre dicen, no tengo estudios, y es el pretexto para no avanzar. Exactamente. Justamente, esa fue la razón por la cual nos hicimos cargo nosotros de todos los costos relacionados a los estudios preliminares de prepactividad, para entregarle ya al Ministerio estos estudios, y que no se tenga, no voy a llamar el pretexto, pero no se tenga ese limitante en relación a los estudios. Finalmente, economista, ¿qué mensaje dar al Gobierno Nacional, al Ministro de Transporte y Obras Públicas, que si bien es cierto, no es responsable a lo que usted decía del invierno, pero es responsable de solucionar los problemas, y son problemas latentes? Estamos en un próximo invierno, que si lleguen fuertes, nos quedamos aislados. Realmente, lo que menos debemos hacer es buscar culpables, debemos buscar soluciones, y si es que nosotros somos parte de la solución, pues el Gobierno Nacional, el Ministro de Obras Públicas, tendrá a un sector que siempre estará buscando soluciones. Si nos quedamos, si nos paramos a encontrar los culpables, no vamos a terminar nunca, porque penosamente en el país lo más importante es la ideología, o lo más importante es lo que piense mi líder político que lo que realmente necesita el país. Si comenzamos a buscar esos culpables, pues realmente no vamos a avanzar jamás. Pero lo que como sector productivo queremos hacer es ser proactivos, buscar soluciones a los problemas, apoyar las soluciones que estamos conscientes, que se las debe implementar, como fue ya el ingresar con ejército y policías a controlar estas movilizaciones que había en contra del proyecto de Molleturo, de la solución del kilómetro 49. Ojalá que se haga lo mismo en el proyecto hidroeléctrico de soldados, de soldados, pero es necesario apoyar las decisiones que requieren que se tomen de manera eficiente y rápida, para poder incentivar esos cambios en la parte y en la infraestructura vial del país. Gracias, gracias, economista. Eso habrá que sumarle el acceso sur también, ¿no? Que tenga una buena noche. Completamente, ahí estamos también. Gracias, gracias. Seguro, a las dos órdenes, ¿verdad? Gracias, gracias, gracias. Gusto, una buena noche. Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industria, Curso y Empleo. Ahí está el aporte, amigos, nuestro. Ya queda en manos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y del Gobierno Nacional para buscar soluciones que, sin duda, el austroecuatoriano se lo merece. Una buena noche. Telerama Noticias presentó ¿Hacia dónde vamos?